Hijo de Capo de Capi Ya saben que el nombre pesa Es un saino el italiano Y el de la cuadra a la estrella Se le ve muy imponente A los carriles que llega Ligero de este potrillo Lo demostró varias veces Cierto que le ganó el capo Por ser de los mismos genes Pero sus enfrentamientos Parece ancho que de trenes Otra cuadra en Sinaloa Lo presentó allá en el freno Se enfrentó en dos ocasiones Al famoso forastero Cada quien tiene su cuadro Los dos limpiaron su récord Vuelve a la cuadra la estrella Y afinan unos detalles De tres añero en la antena Dos abiertos fue a robarle Y Sabino al italiano No lo dejaba soltarse En su asua gana una tercia Con landeros en trescientas A la nación en Durango De tres años fue aún abierta Ahí la campeona de rubio Le ganó con la cabeza Invicto estaba en la antena Y defendió su corona Ese día le ganó al Cholo Ostura traía de sobra Catorce ocho en trescientas Si quiere apunte la nota Dos carreras a la friki Y las ganó el italiano Las dudas que habían quedado Las aclaró en el tejano Se vio que anda en su momento No será fácil tumbarlo Vamos a cuadra la estrella El equipo sigue unido En Tamaulipas la araña Es el que tiene su cuido Le juega uno por uno De los que ya lo han vencido Dico en Dio Catorce ocho en tres� El equipo sigue unido En Tamaulipas la araña Dico en tres